La primera fecha del torneo de fútbol infantil que organiza la dirección de deportes de la ciudad de Cutralcó. La primera fecha del torneo de fútbol infantil que organiza la dirección de deportes de la ciudad de Cutralcó. La primera fecha del torneo de fútbol infantil que organiza la dirección de deportes de la ciudad de Cutralcó. La primera fecha del torneo de fútbol infantil que organiza la dirección de deportes de la ciudad de Cutralcó.